Un estudio británico realizado por las universidades de Cambridge y Greenwich sostiene que los usos masivos y permanentes de barbijos y mascarillas caseras combinados con otras medidas como distanciamiento social, higiene y restricciones puntuales podrían evitar una nueva ola y brote del coronavirus. Estas medidas, en conjunto, reducirían de manera significativa las tasas de propagación si un número importante de personas los usara en público. La investigación sostiene que, sin estas medidas en conjunto, los confinamientos por sí solos no evitarán el resurgimiento de un nuevo brote. Los autores del estudio analizaron los efectos de diferentes escenarios de uso de mascarillas combinados con periodos de confinamiento en relación con la tasa de reproducción de la enfermedad. El estudio determinó que el uso general de mascarillas en público será dos veces más efectivo para reducir el número de contagios que si solo las utilizan después de que aparezcan los síntomas. En todos los escenarios analizados, el uso rutinario de mascarillas por parte de un 50% o más de la población redujo notablemente la propagación de COVID-19. Ante los estudios publicados en las últimas semanas, la Organización Mundial de la Salud ahora recomienda que todo el mundo utilice mascarillas para evitar la propagación de la enfermedad. Mientras tanto, en países ricos, como en otros en vías de desarrollo, potencian la difusión de campañas de información con mensajes como Mi mascarilla te protege, la tuya me protege. En San Luis, tras 65 días sin casos de COVID-19, las medidas de restricción y confinamiento se moderaron, pero el uso de barbijos y mascarillas caseras es obligatorio.